Y venimos haciendo un esfuerzo pidiéndole información al intendente, pero bueno, gracias a Dios hay gente del equipo actual, municipal, que uno de ellos más importante es que la contadora municipal va a integrar nuestro equipo y esto nos garantiza también una continuidad y una tranquilidad también, sobre todo en los números. Lo que sí estamos muy preocupados y que a partir del 10 nos vamos a ocupar con un equipo de 15 personas aproximadamente, con la parte patrimonial municipal, a cual por suerte y gracias a Dios el Tribunal de Cuentas nos da 15 días hábiles como para poder firmar el visto bueno, digamos, de la gestión. ¿Qué estaría faltando por eso? Investigar porque tenemos entendido, yo soy concejal actualmente y por pedidos de informe hay muchas cosas que están faltando, hay parte de cordón cuneta, cabinas de un camión, bueno, hay cosas que tenemos que ver a ver si realmente se encuentran o en qué estado se encuentran, pero lo que nos está preocupando es que aparentemente no estamos. Ustedes ahora dicen que no hay información, pero ¿tiene conversaciones con el intendente? De esta índole ninguna, tuvimos un solo acercamiento, le hemos hecho una nota para poder llevar esta transición con una comunicación fluida, ir a cada área, pero no tuvimos respuesta de parte del gobierno municipal actual. El acercamiento que tenemos es por ser concejal y bueno, eso me permite y nos permite a nuestro equipo poder acercarnos a algunas áreas y acceder a información a través de un pedido de informe o personalmente.